mande de la verde por favor póngame 500 pesos entonces échele usted mil mejor limpio de acá que no me ha bañado es como él no es un no está bien nunca puede jugar bien oh my god esta madre según es para hincharme los labios en estos momentos chingo a su madre la circulación de sangre en mis labios los tengo súper morados y hasta me se me cortó sepa la madre que está pasando pero mis salud está en riesgo ahorita a mí no me vale madre yo siempre voy a yardear yo todos los sábados y los domingos me levanto bien tempranito para irme a todas las perras yardas y yo sé de cuáles comunidades yo sé de cuáles casas ustedes saben cuando vas a yardear con tus papás que dicen vámonos para allá y para allá porque ya están las buenas cosas perra yo soy así pero la diferencia conmigo es que yo regateo como si fuera un pinche auction démelo por 20 no señora lo más barato lo 25 lo más barato que se lo puede dar es 25 señor démelo en 20 y ahorita me lo llevo bueno pues déme 20 me lo llevo tú crees que yo voy a gastar 700 en una pinche mesita para según poner café cuando yo me la compro una yarda regateada por 20 dólares y hasta armada y me la llevo en ese momento cómprate la pinche anchillis furniture y te llegan seis perros meses no mi amor yo sea lo que sea sé donde esté tenga lo que tenga yo voy a seguir yardeando cada sábado y domingo así que si me ven ahí no se sorprendan perras a que la muy muy está aquí no la muy muy y siempre va a estar aquí en las guerras little miss what ando echando gas because this fucking shit likes to try ah fuck what band on uber yes i am sabían ustedes que yo de a tiro no puedo usar uber porque yo una vez andaba tan peda que me vomité en el asiento de atrás y cuando me quiso cobrar el señor como 200 dólares le dije cóbramelo en mi tarjeta si supieran que le hablé a mi banco le hablé a mi banco y le dije que me cobraron 200 dólares y es un pinche con un pinche hay un tipo de fraude y por mi puto fraude ya chingo asomada la aplicación uber puro pinche lift para madre qué pendeja te ves fíjate no son ni las 12 de la tarde y así traes la cara levántate a la chingaya tallatelo dos veces tres veces agarra hacks con febris tallatelo pinche pellejo parece un jamón todo lleno de ácido el hijo su chingada madre déjate de pendejadas déjate de la tristeza déjate de sepa la madre que tantas cosas perdos y problemas siempre van a haber en este mundo pero ya depende en uno cómo quiera vivir su vida nadie vive en este mundo sin problemas nadie en absolutamente nadie ni mira cómo hay muchos en realidad están súper feliz ya te toca a ti ya malicia levántate ponte las pilas ponte la puta pila del carro pero haz algo por ti misma deja de enfocarte en las pendejadas mejor enfoca en cómo puedes mejorarte a ti misma aquí andamos con el grupo qué opinas de la gente pendeja por si no tengo amigas para que luego deje de ser amigas con ellas y las hijas de su puta madre vayan y hablen de mí para que luego las perras hablen de todo lo que uno le cuenta cuando son amigas perras son envidiosas no ni envidiosas chinga su madre la envidia son unas perras por eso mejor yo son las siete y media que hijos de su puta madre estoy haciendo despierta hasta la hora que debería de estar soñando le doy tantas gracias a dios de que yo soy la única hija que tiene mi mamá que no tiene niños porque porque ya escucho de la manera que cagan gritan lloran este hoy tú crees que este me va a dar ánimo esto me va a dar ánimo a mí a tener hijos si yo con un perrito estoy bien hoy hoy esta madre yo no estoy aquí para complacer a todo mundo yo no estoy aquí para verme como la persona perfecta yo también la cago yo también hago unas pendejadas hablo mucha mierda pero soy quien soy y no a todos les va a caer bien y mi punto no es caerle bien a todo mundo le caigo bien a quien quiera los que no a chingar su madre ya tú crees que yo existí para agarrar la atención y el respeto de todo mundo puta el respeto no se gana con tanta grosería que digo simplemente me encanta hablar de la manera que estoy yo no me gusta hacer esta puta pinche profesional no perra yo hablo de la manera que quiero yo te gusta o no tantas cosas que hacer miles de cosas que hacer y si te cago gorda perra aquí sigues no me amores es una obsesión estos vestidos son de rbs boutique hoy voy a salir a putear ocupo que me ayuden con cual vestido me voy a poner yo sé que si esta noche se va a la luz por cualquier puta razón échenme flash y van a sentirse que se están en una pinche noche de disco comenzando con este primero es el catalina yo me encanta porque los chicharrones ahora sí van a estar bien salidos y lo que me encanta es que tiene como un brasil adentro con su detalle enfrente can citro en estame en equis y taleros lepa que si se quieren pasar ahí nomás levántale y ámolo rapidín hijo su chinga madre atrás se te expone toda la nalga porque hace cuenta es como un calzón entre en el medio así que se está caminando con las nalgas bien cagadas y emperradas hay me de my mind bitch ya no ocupo la opinión de ustedes ya sé cuál me voy a poner este es el vestido anica y la neta me encanta porque me dan las putas curvas las chichis están todas salidas rhinestone citro puta madre con este van a pesar que son la pinche dueña de cualquier antro que salga bitch this is the fucking dress cállate perra nadie en absolutamente a nadie le importa lo que tengas que decir andas llorando como estúpida todo mundo no le importa no es fácil tener un negocio perra que no pagando los taxis y me chingó el voto y arra seis mil dólares y por su puta